El padre Pascual Chávez, rector de los Salesianos, comenzó el segundo día de su visita a Honduras con una solemne celebración eucarística, a la que asistieron los alumnos del Instituto Salesiano San Miguel, los estudiantes del Centro Don Bosco de Formación Técnica y una delegación de alumna del Instituto María Auxiliadora. El padre Pascual centró su humilía en el tema de la vocación, tanto religiosa como civil. Todos los jóvenes en el fondo tienen esta pregunta, ¿para qué nacieron? Y la respuesta de Jesús, por él, dice, Jesús, no hay amor más grande que el que da la vida por las personas que aman a ser él. Después de la misa, el rector mayor visitó el Centro Don Bosco, donde pudo escuchar el relato de su moderno desarrollo, llegando a ofrecer a 450 jóvenes de escasos recursos económicos la adquisición de una formación técnica que los capacite para insertarse positivamente en la sociedad. Poco después, el padre Pascual visitó una exposición fotográfica que reflejaba los 100 años de historia de los Salesianos en Honduras. Las fotografías, tomadas por el joven Juan Ángel Bonilla y del archivo del Boletín Salesiano, fueron un verdadero espectáculo. Acto seguido, la familia Salesiana ofreció al rector mayor un almuerzo, en el que tomó parte también el cardenal Óscar Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa. Por la tarde, el padre Pascual presidió de nuevo la celebración eucarística con la participación de la familia Salesiana hondureña. Celebraron el cardenal Óscar Rodríguez y el obispo auxiliar Juan José Pineda, además de varios Salesianos. La ceremonia religiosa fue transmitida en directo por la televisión y radio católica de la ciudad. Después de la misa, tuvo lugar una cena de despedida con la presencia de representantes de los organismos ejecutivo y legislativo. La cena fue amenizada con música de marimba y baile folclóricos. Al final, se le concedió al rector mayor un diploma y medalla de parte de la Asamblea Legislativa y la condecoración José Cecilio del Valle, más medalla de parte del presidente de la República. El padre Pascual agradeció ambas distinciones recordando la importancia de la educación preventiva como el mejor aporte para la construcción de una sociedad sana. El día jueves 20, el rector mayor estará en Nicaragua, donde también se celebrará el centenario de la llegada de los Salesianos a ese país.